En este vídeo veremos cómo pasar una cuenta de WhatsApp de Android a iOS. Y para esto podemos utilizar dos procedimientos, el primero y oficial creado en colaboración con Apple y WhatsApp y el segundo no oficial con aplicaciones de terceros. Ambos procedimientos tienen sus ventajas y desventajas, así que echémosle un vistazo al primero en el método oficial. Primero debes comprobar que tu iPhone tiene iOS 15.5 o superior y luego pues debes restaurarlo por completo en este menú. El sistema hará un backup en tu iCloud y luego empezará el restauro. Por lo que mientras el iPhone está haciendo su trabajo en tu Android con el WhatsApp instalado que quieres transferir, confirma que tienes la última versión de la aplicación desde la Play Store. Y ya que estamos aquí, pues puedes buscar la aplicación, pasar o trasladar a iOS y la instalas. Una vez dentro, simplemente sigues todos los pasos que te muestra hasta llegar a esta ventana en la que te piden un código. Cuando el iPhone termine de restaurar, lo empiezas a configurar hasta llegar a esta pantalla. Aquí elegimos transferir datos desde Android, continuar. Y ahora lo único que hacemos es escribir el código del iPhone en el Android. Acto seguido, elegimos los datos que queremos transferir y en cada uno debemos darle los permisos necesarios. Pero mira como al final tenemos el de WhatsApp en el cual debemos empezar por sí solo la transferencia de los chats. Cuando termine, simplemente le das a continuar y ahora que se traslada el resto de información al iPhone. En mi caso, como no transferí fotografías, pues el proceso fue rápido. Al terminar, ya no necesitarás más el Android y deberás terminar de configurar el iPhone. Cuando llegues a la pantalla de inicio, verás el icono de WhatsApp que al tocarla te pedirá que la vuelvas a instalar desde la App Store. Al abrir debes acceder a tu cuenta de WhatsApp y joder, madre mía, mira, menos mal que pude recibir la llamada en vez de esperar 48 horas. Pero bueno, luego le vuelves a dar los permisos y el programa continuará con la transferencia y a importar todos los chats que tenías y ya está. Aquí puedes ver como todos los mensajes que tenía en Android se transfirieron perfectamente. Este método es completamente gratuito y es el que recomendaría a la gran parte de las personas, pero tiene el inconveniente de que el iPhone debe estar restaurado, algo que puede no ser ideal para muchas personas y también tiene el inconveniente de que no funciona para WhatsApp Business tan solo para el WhatsApp normal. Para resolver esto, puedes utilizar una aplicación de terceros como WhatsApp de Wondershare, que es una aplicación de pago, pero no tiene estas dos limitaciones. También quiero dejar bien claro que Wondershare ha patrocinado este vídeo, pero yo mismo he probado la aplicación y funciona. Caso contrario, no te la mostraría como una alternativa al primer método y digo que es una alternativa porque viene a resolver estos dos problemas de aquellas personas que no quieren borrar su iPhone o quieren trasladar la información de WhatsApp Business de un sistema al otro. Así que bueno, veamos cómo funciona. Primero buscamos la aplicación de WhatsApp en la Play Store y la instalamos. Al abrir aceptamos todos los permisos y al llegar a esta ventana elegimos el primer método de transferencia. Ahora le damos permisos para leer la carpeta de WhatsApp y luego nos dirá cuál es la copia de seguridad que utilizará para hacer el traslado. Si este mensaje no te aparece, seguramente estés haciendo copias de seguridad directamente a Google Drive en la nube y para esto necesitamos hacerlo localmente en nuestro dispositivo, algo que puedes hacer manualmente en WhatsApp. Le das a estos tres puntos chats y abajo en copia de seguridad y aquí en guardar en Google Drive eliges la opción nunca para que al darle al botón de guardar se guarde ahora en el almacenamiento interno del móvil. Al contrario del primer método, en este la aplicación de WhatsApp pero utiliza la copia de seguridad para convertir esos datos y luego transferirlos al iPhone. Así que si no tienes una copia de seguridad reciente, simplemente vas a WhatsApp y la creas rápidamente. Luego volvemos a la aplicación y esta nos pedirá que accedamos a nuestra cuenta de WhatsApp y confirmemos con el código que recibimos como mensaje. Ahora básicamente la app tiene acceso a nuestro WhatsApp y pasado un rato nos preguntará qué es lo que queremos transferir de todos los archivos que tenemos en nuestro WhatsApp. Tú eliges y luego continúas. Ahora deberás elegir cómo hacer la transferencia directamente al iPhone con un dongle OTG como este o desde la aplicación para ordenador. Como muchas personas no tienen un dongle USB como este, lo más sencillo es que sigamos este tutorial desde el PC. Descargas la aplicación desde su página web oficial, la instalas en español y al abrirla seleccionas esta opción y te deberían aparecer ambos equipos por aquí en el Android tocas en este botón para convertir los datos y en el iPhone primero desactivas encontrar mi iPhone y luego pues accedes a tu cuenta de WhatsApp normalmente. Regresas a la aplicación del PC y le das a continuar. Luego tan solo esperas a que los datos se transfieran. Durante ese momento tu iPhone se reiniciará, pero después de eso, puedes acceder a WhatsApp y verás todos los chats que tenías en Android. Como has visto, ambos procedimientos son bastante fáciles de concluir y tienen sus ventajas y desventajas, pero lo mejor de todo es que tienes opciones por donde elegir. En la descripción de este vídeo te dejaré un enlace para un tutorial escrito caso lo prefieras de esta forma, pero también un enlace para la página web de WhatsApp, el caso pues vayas a continuar con este método. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo cha cha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!